En el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia durante este año 2017, pues tuvimos una experiencia muy importante que fue lo que denominamos los videos cortos para internet llamados 100 expertos en estudios urbanos, dicen. Ha sido un balance muy importante, hemos podido registrar las opiniones, los conocimientos, las perspectivas y los puntos de análisis de muy diversos investigadores, de muy distintas personalidades y digamos instituciones que tienen que ver con el asunto del urbano y obviamente esto ha marcado una perspectiva muy plural y muy diversa del urbano en el país. Es importante destacar que lo urbano es sustancial para la sociedad colombiana hoy. No es un pequeño detalle, no es un pequeño cambio, no. Es un cambio de fondo y es un cambio de fondo muy, muy importante y es un cambio de fondo con grandes implicaciones e implicaciones pues que son muy notorias frente a lo que sucede en el país y cómo se genera este contexto de cambios políticos o de estructuraciones políticas. En esta perspectiva es importante anotar, es importante resaltar que los grandes retos que tenemos en el instituto es poder crear o poder llevar a este debate a que se convierta en un debate nacional mucho más representativo con una mayor participación de todas las regiones del país desde las pequeñas áreas urbanas hasta las grandes áreas urbanas y en especial de las áreas metropolitanas que en efecto no son ciudades grandes son mucho más que ciudades grandes y requieren un análisis mucho más complejo pero también la sociedad colombiana está frente al reto de reconocerse como una sociedad urbana con una economía urbana insertada en la economía global pero además con una gran capacidad de influir y debate político. Esto implica renovar la manera en que pensamos la sociedad, renovar la manera en que pensamos lo urbano pero sobre todo asumir retos absolutamente modernos para la sociedad colombiana de hoy.